Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 13 del curso de CS Grid. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. En la sesión anterior te mostraba cómo podemos hacer cambiar, definir un tamaño mínimo y máximo para los tracks, ya sea de nuestras columnas o de nuestras filas, con la función min max y los valores constantes min counten y max counten. El día de hoy te voy a enseñar a generar patrones repetitivos con grid. Vamos a utilizar la función repeat que hemos estado prácticamente viendo desde que empezamos este curso. Pero de una manera distinta, es decir, podemos generar ciertos patrones que nos permitan, digamos, automatizar el número de elementos que queramos salir, que queramos sacar. Entonces, fíjate, nos vamos a ir a nuestro código HTML. Y vámonos aquí. Tenemos grid con patrones repetitivos. Tenemos un section container que dice grid container. Grid container con la clase, perdón, grid repeat. Y aquí vamos a volver a utilizar 19 items. Necesitamos varios articles. Entonces, vamos a poner article.item por 19. Y dentro, quiero que cada uno tenga un párrafo con la palabra grid item dólar. Ahí está, 19 items. Si nos vamos al navegador, recargamos. Y ahí están los 19 items en nuestro grid con patrones repetitivos. Perfecto. Bueno, ahora vámonos al CSS. Y aquí vamos a decirle, la clase se llama grid repeat. ¿Sí? Y grid repeat va a ser display grid. Vamos a ver, en este caso. Fíjense, en este caso, de igual manera como en el ejercicio anterior, voy a dejar que implícitamente el algoritmo de grid genere las filas. ¿Sí? Solamente voy a definir una grid. En este caso, de, bueno, ahorita van a ver, ¿no? De hecho, bueno, dejemos ahí ese comentario y ahorita lo modificamos. Entonces, fíjense, aquí voy a utilizar grid template columns. Como hemos venido trabajando repeat, pues yo le digo, ok, repeat. Cuatro grids del mismo tamaño, ¿no? Cuatro columnas del mismo tamaño. Entonces, cuatro, una fracción, ¿no? Eso ya estamos acostumbrados a trabajarlo. Miren, ahí están mis cuatro columnas. Y como no definí ninguna fila explícitamente, todas estas filas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, o sea, uno, cinco, nueve, trece, diecisiete, son filas implícitas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, imagínense que yo quiero un patrón. Yo aquí le puedo pasar más valores, ¿sí? Por ejemplo, miren, imagínense que quiero un patrón que se repita cuatro veces, donde la primera columna ocupe el 10% del espacio disponible. La segunda columna ocupe el 20%, la tercera columna ocupe el 30%, ¿no? Y la cuarta columna, diez más veinte, serían treinta, más treinta, sesenta. Entonces, la cuarta columna que ocupe cuarenta por ciento, ¿sí? Ahora, quiero que observen lo que va a pasar. Por eso, hay que tener mucho cuidado con este tipo de patrones repetitivos. Miren. Vean cómo, miren, el grid item uno como que tiene el diez por ciento, ¿no? El grid item dos como que es el doble, el veinte por ciento del grid item uno. Como que el grid item tres tiene el treinta por ciento y como que el grid item cuatro tiene el cuarenta por ciento. Pero después, miren, cinco, diez, seis, veinte, siete, treinta, ocho, ochenta. Y miren, otra vez, nueve, diez por ciento, diez, veinte por ciento, once, treinta por ciento, doce, cuarenta. Y luego se repite. O sea, vean que repitió ese patrón de diez. Esta es diez, esta es veinte, esta es treinta y esta es cuarenta una vez. Luego, ahí está, dos veces. Luego, tres veces. Luego, cuatro veces, ¿sí? Como aquí ya se acabó ese patrón que definí, por eso el diecisiete, dieciocho y diecinueve se están volviendo a replicar en la fila de abajo, ¿sí? Por ejemplo, vean, vean qué pasa si yo hubiera definido eso solamente tres veces. Miren. Vean que ahora, aquí está, ¿no? Esta sería la primera vez del patrón diez, veinte, treinta, cuarenta, ¿sí? Hasta el cuatro. Luego, del cinco al ocho, la segunda vez. Y luego, del nueve al doce, la tercera vez. Y entonces, regresa y vuelve a hacer lo mismo. Como no he definido rows, pues están definiendo ese patrón repetitivo este, hacia abajo, dependiendo del número de elementos. Vean que si yo, por ejemplo, agarrara y duplicara estos diecinueve items, ¿no? Los agarrara y los copiara una vez más, pues tendría treinta y ocho items. Y miren cómo ese patrón de tres en tres se sigue repitiendo. Pero entonces, vean que si no sabemos manipular correctamente cómo usar este tipo de patrones con la función repeat, nos podemos llegar a tener este tipo de problemas, ¿no? Vamos a quitar los diecinueve items repetidos. Ahí está. Ahora vean, ¿qué pasa si yo me voy al CSS y acá le digo solamente repítelo dos veces? Ah, pues ve que ahora del uno al cuatro y luego del cinco al ocho. Pero seguimos teniendo este problema. Entonces, fíjense. Por ejemplo, y esto nos sirve, sobre todo, recuerden, en las últimas clases les he puesto mucho de ejemplo la... en la maquetación del perfil de Instagram, ¿no? Donde tenemos una cuadrícula a tres columnas, pero filas cuántas, pues quién sabe, dependiendo del número de publicaciones que tenga el perfil que estamos viendo, ¿no? Vean que aquí yo bajo al scroll y se van generando más. Entonces, en este tipo de aplicaciones donde el contenido se va cargando dinámicamente, pues depende mucho esto. Entonces, este tipo de patrones donde solamente definimos las columnas y no estamos definiendo las filas, estamos dejando que grid implícitamente genere las filas, esto puede ser de mucha ayuda. Nada más hay que tener mucho cuidado con estos patrones de repetición. Entonces, miren, para... Por ejemplo, aquí podría decirle, ¿sabes qué? Solamente quiero que repitas una vez este patrón, ¿no? Y entonces vean que ahí ya dejamos de tener ese problema. Y miren, 10%, 20%, 30% y 40%, ¿sí? Entonces, bueno, pues en este video justamente quería explicarles este concepto de cómo podemos aplicar los patrones de manera repetitiva. De igual manera, esto podría aplicar también para las filas, ¿sí? Aquí es cuestión de que ustedes hagan pruebas, ¿no? Por ejemplo, vamos a decirle que quiero una... un patrón de que cada dos filas se estén repitiendo. Por ejemplo, vamos a utilizar expresiones del viewport. Por ejemplo, 10 viewport height, espacio 20 viewport height, ¿no? Y miren que... Ahí está, miren. Primer patrón, 10% del espacio disponible del viewport. Segundo, 20%. Y vean, se está volviendo a repetir. 10%... Perdón, 10 viewport height, 20 viewport height, ¿sí? Si les crea conflicto los viewport height, por ejemplo, miren, utilicemos una medida más conocida por todos, ¿no? Vamos a decirles que quiero un patrón de... O sea, que dos veces se vaya repitiendo este patrón, pero en filas, la primera fila 100 píxeles, la segunda 200, ¿sí? Y fíjense. Inspeccionamos. Ahí está. 131.08 por 100. Ahí está, la altura son 100. Este, la altura son 200. Este, la altura son 100. Bien, este, la altura son 200. Y así sucesivamente. Entonces, vean cómo este patrón de repetición lo podríamos agregar a... Tanto a filas como a columnas. Ahora, fíjense. Si se dan cuenta, aquí ya con esta cuadrícula estoy haciendo una grida explícita de cuatro columnas por dos veces repetir este patrón. Entonces, si se dan cuenta, este dos por dos me daría cuatro filas explícitas, ¿sí? Porque le estoy diciendo, repite dos veces esto. Y quiero que vean, vean que aquí tengo cinco columnas. Y quiero que vean cómo el grid item uno, si siguiéramos con ese flujo de 100, 200, ¿sí? Grid item 17, tendría que tener una altura de 100, pero como grid item uno, ¿sí? O como grid item nueve, ¿sí? Pero vean que tiene el espacio sobrante que fueron 175.59. Se acuerdan que en clases anteriores, la propiedad... Recuerda que cuando... O sea, ya esta cuadrícula que es de cuatro por cuatro, ¿sí? O sea, realmente los items que están dentro de la grid que yo explícitamente he definido con esos patrones de repetición, son estos elementos. O sea, ya el grid item 17, 18 y 19 forma parte de esa grid implícita. Pero acuérdate que como ahorita el flujo de la grid es en fila, yo... Recuerda que hay una propiedad que se llama grid autoflow, ¿sí? Que ahorita ve que si yo le pongo el valor de row, no pasa absolutamente nada porque ese es el flujo natural de la grid. Si nosotros no especificamos column o column dense o row dense que ya habíamos visto, ¿sí? Entonces, fíjate, con esto, esto me permite que yo pueda definir el valor que tendrían, ¿sí? Todas esas filas que se están generando implícitamente, yo le puedo aplicar el valor de grid autoflow y entonces darle justamente un valor correspondiente, ¿no? Y entonces, mira, vamos a quitar la propiedad grid autoflow porque ya sabemos que el flujo por defecto ahorita está en fila. Y entonces, mira, quiero que veas que si aquí yo le aplico, por ejemplo, un valor de 150 pixeles, ¿sí? Quiero que veas que a partir de la quinta columna que ya van a ser filas implícitas generadas por el algoritmo de grid CSS, quiero que veas que su valor ya no va a ser 100 ni 200 dos veces como el patrón que definí explícitamente, ya van a tener el valor de 150, ¿sí? Y mira que si yo tuviera más grid items, por ejemplo, vamos a generar, sería 20, 21, 22, 23, 24. Con eso, mira que me genera, mira, me generó cuatro grids más, ¿no? Digo, dos filas más, pero ve que estas son el patrón que yo definí en grid template rows y estas, mira, que ya se conserva ahí con el valor de 150, que es el valor que tiene la propiedad grid auto rows. Ahora, vamos a ver qué pasaría, ¿sí? Y esto, antes de que yo te dé la respuesta, quiero que simplemente lo analices por lógica. Oye, John, y si al valor de grid auto rows también le aplicamos este patrón con la función repeat, ¿será que funcione? Vamos a ver. Grid auto rows, le estoy diciendo, oye, a partir, aquí lo que yo le estaría diciendo al algoritmo de grid CSS es, oye, a partir de que tú empieces a generar las filas implícitamente, quiero que repitas este patrón. Quiero que se esté repitiendo 100 píxeles y 200 píxeles. ¿Sí? Vamos a ver si esto ocurre. Recargamos, ¿sí? Y miren, el tamaño sigue siendo 150 píxeles. Yo sé que a lo mejor esto tenía mucha lógica en su cabeza, pero muy importante, la función repeat solamente la podemos utilizar en grid template columns y en grid template rows, ¿sí? Entonces, pues eso es algo de lo que tienes que considerar a la hora que ya tú asignes un valor predeterminado a las filas que se vayan generando implícitamente. Pero ve cómo este tipo de patrones repetitivos nos pueden servir para ir generando como, por ejemplo, secuencias, ¿sí? Para generar los tamaños tanto de nuestras filas como de las columnas, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí sería el video del día de hoy. En el siguiente vamos a ver justamente cómo poder generar, vamos a seguir viendo, si te das cuenta desde el video anterior hemos estado viendo cómo poder modificar que no sean estáticos los tamaños de los tracks de nuestras grids. En el siguiente video vamos a ver otros valores que podemos aplicar a ciertas propiedades de grid CSS para generar grids dinámicas. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Yo soy tu amigo de Ociente Digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices hasta siempre. Bye.